bienvenidos una de más a este su canal educativo e informativo yo soy profe leonardo y tengo una noticia que compartir con ustedes he visto comentarios de personas que me preguntan que cuando le van a enviar el correo antidoping y la verdad es que al parecer no están enviando correo antidoping cabe recalcar que anteriormente en los anteriores concursos simplemente se te hacía una llamada y te decían que pasaras por el laboratorio a realizar la prueba antidoping no tendrán correo electrónico usted se presentaba con su célula en el laboratorio y se hacía la prueba decía que de empleo en el ministerio de educación inmediatamente procedían a hacerte la prueba qué sucede en este concurso se empleó la modalidad de enviar correos electrónicos a los postulantes donde tenían sus datos decir que tenían plaza asignada y que debían presentarse con esa información se escogió impreso al laboratorio para hacerse la prueba antidoping me he dado cuenta de que muchos postulantes que no tienen prueba antidoping ya entregaron su telegrama y tienen centro asignado conozco unos casos de personas que conozco muy cercanas a mí que ya tienen su escuela asignada su liceo asignado sin embargo no le han enviado el correo antidoping me han preguntado bueno yo tengo mi centro asignado ya y no sé cuándo me van a enviar correo no se lo van a enviar al parecer lo que están haciendo es que usted con ese telegrama que le da que el telegrama es este documento que nosotros vemos acá todos conocemos ese telegrama usted puede ir al laboratorio de su preferencia sea marito o referencia con su cédula usted va a presentar ese telegrama de que usted tiene un centro asignado inmediatamente proceden a hacerle la prueba antidoping y esos datos se envían al ministerio de educación la prueba antidoping en referencia creo que está 750 pesos y en amarita creo que es unos 650 pesos algo así creo que es yo me lo hice en referencia pero esa es la modalidad que están haciendo simplemente usted se presenta con su telegrama y puede hacerse la prueba antidoping telegrama y célula y el laboratorio le hace la prueba antidoping es la modalidad que están usando para esta nueva etapa en la plataforma es persona que tienen centro asignado y le han hecho por antidoping le aparece o sea que ya asignado centro perdón y no le han hecho por antidoping le aparece que no tienen plazas asignadas si embargo pues tienen ya la plantidoping hecha tiene su doping hecho tiene su centro asignado ya se presentan muchos la semana pasada fueron a su centro y todo eso otros lo van a dejar para hacerlo después de Semana Santa o se entregaron tarde y después de Semana Santa tiene que presentarse pero esa es la modalidad señores pueden ir con su telegrama y su célula a los laboratorios referencia o amarita y realizarse su prueba antidoping sin problema esto es todo el video de hoy no olviden suscribirse al canal activar la campanita notificación y compartir este contenido que tenemos disponibles aquí en el canal nos vemos en un próximo video no olviden compartirlo